Hola, ¿qué tal amigos? En esta oportunidad te voy a presentar 10 curiosidades de la película Going in Style. Hola, ¿qué tal amigos? En el video anterior pudiste observar las curiosidades de la nueva película de los Power Rangers. Este y todos los videos los vas a encontrar en el canal. El director de esta película es Zach Braff, quien también participó en la famosa serie Scraps. Y también dirigió la película Oz, un mundo de fantasía. El reparto de esta cinta lo integran el famoso actor Morgan Freeman, que hace el papel de Willy, Michael Caine como Joey y Alarkin en su papel de Albert. Número 1. Esta película es una nueva versión de la de 1979, Going in Style, quien en aquella oportunidad contó con George Burns, Art Carney y Lee Stratford. Número 2. Esta es la sexta vez que Morgan Freeman y Michael Caine trabajan juntos. Número 3. Morgan Freeman y Alan Arkin jamás han trabajado juntos antes de este proyecto. Número 4. El reparto de la película incluye a tres ganadores del Oscar, Morgan Freeman, Alan Arkin y Michael Caine, y dos nominados al Oscar, Matt Dillon y Anne Margaret. Número 5. Esta es la segunda vez que el actor Michael Caine y Alan Arkin trabajan juntos, siendo la primera película Woman Times 7 en 1967. Número 6. Zach Braff y Joey King trabajaron previamente juntos en Wish I Was Here en el 2014 y Us The Great and the Powerful en el 2013. Número 7. Don Scardino, quien también dirigió The Incredible Board, One Stone, estaba en conversaciones para dirigir, pero no se cumplió un acuerdo y New Line descubrió que Theodore Melfi, quien produce Hiring Figures, estaba disponible para escribir el libreto. Número 8. Michael Caine y Morgan Freeman habían trabajado previamente juntos en la película The Dark Knight en el 2008. Número 9. La Metro Walgreens Mayor participó originalmente en la película junto con los estudios Warner Bros. y New Line Cinema, sin embargo abandonaron la película por razones desconocidas. Número 10. Esta es la segunda vez que Kenan Thompson hace una película con Morgan Freeman. Anteriormente trabajaron en la película The Magic of Belle Isle en el 2012. En nuestro próximo video estaremos hablando sobre las curiosidades de la película Fragmentago o su versión en inglés Split. Suscríbete al canal para que constantemente recibas información sobre las películas y sus curiosidades. Bye.